Estamos en la Delegación Florida, Vicente López, hoy con un anuncio muy importante, un protocolo único para trabajar en las situaciones de violencia de género. Es un protocolo en donde el equipo de seguridad, el equipo de salud y el de desarrollo humano van a estar preparados para que cuando alguna mujer lamentablemente pase una situación de violencia la podamos atender, la podamos acompañar, la podamos contener y también ayudar a transitar un camino de mayor felicidad. A todo ese esfuerzo municipal, mancomunado, coordinado, ordenado en un protocolo único para que si te pasa algo estemos ahí y todos te cuidemos. Si no tengas que ir recorriendo distintas áreas de la municipalidad, se suma un esfuerzo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que va a otorgar subsidios a las mujeres víctimas de violencia de género. Y además es una muy buena fecha porque hoy estamos recordando y festejando los 10 años de creación de la Comisaría de la Mujer en Vicente López. Gracias. 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 Gracias.